El regidor de Ecología de Valle Nacional, Marcelo Santos Meneses, dijo que a pesar de que existe la solicitud de los deportistas en terminar un espacio para hacer deporte, no han podido terminar la unidad deportiva, debido a que todavía continúan comprobando el recurso que le dieron al expresidente municipal, Ciro Alejandro Viña. El último año, porque no tenemos unidad deportiva, los jóvenes no tienen donde ir a hacer deporte, tenemos un campo muy bonito, desafortunadamente hubo un proyecto por ahí, un apoyo de la CONADE, llegó un recurso al municipio, por lo que comenta el presidente, ese recurso se aplicó en esa unidad, pero desgraciadamente la unidad no está terminada, entonces el presidente lo que nos dice, porque nosotros le hemos dicho, lo hemos platicado con él, que cuando se va a iniciar esa obra. Porque es preocupante para la cabecera municipal, pero él nos dice que ahorita está en investigación ese recurso, entonces hasta que no se compruebe bien ese recurso, él no puede iniciar los trabajos, porque ya va a ser muy difícil que a él le otorguen otro recurso por parte de esta dependencia federal, para la misma obra que sería la unidad deportiva. El regidor mencionó que sí hay avances considerables en esta unidad. La unidad sí se hicieron trabajos, hay que reconocerle ahí las gradas, una cancha de fútbol rápido, pero lo que era el campo que hay mucha gente, incluso de aquí, de esta región de la Cuenca, iban a Valle a jugar y les encantaba el campo, no era un campo muy bonito, mucha gente deseaba jugar ahí y desgraciadamente se perdió, porque supuestamente se iba a renovar la unidad, o a hacerla más grande, con más espacio y desgraciadamente por el recurso que llegó, según no se aplicó en su momento ahí. La falta de unidad deportiva ocasiona que los deportistas de la cabecera se vayan a lugares como San Mateo Yetla, Chinantlilla y Santa Fe y la Mar, debido a que la unidad deportiva no está en condiciones desde hace dos años. En lo que respecta a su área, el regidor de Ecología comentó que tienen un programa de reforestación, en donde plantarán unos 10.000 árboles frutales en la cabecera. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.